Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ligia Berg y quería comentarles un poquito sobre la última novedad en el mundo de la fotografía y el cine que a nosotros nos compete o por lo menos que a mí me interesa comentar que es la realización de la película sobre la vida de Masahisa Fukase Masahisa Fukase es un fotógrafo japonés experimental trabaja mucho ese tipo de fotografía japonesa que a mucha gente nos gusta que es bien cruda y en blanco y negro furioso es un fotógrafo de la época de posguerra, contemporáneo a Araki a Shomei Tomatsu tal vez no tan conocido como estos últimos que nombran al final la película en cuestión va a ser dirigida por el director de cine inglés Mark Gill del cual yo no vi ninguna película pero sé que realizó In Grand Is Mine que es una película que trata sobre los primeros años en la carrera de Morrissey que bueno, Morrissey es conocido sobre todo por ser uno de los miembros fundadores de la mítica banda de post-punk de Smiths esta película se va a titular Ravens está basado en los trabajos de Fukase llamados de la misma manera y tiene pensado comenzarse el rodaje en la primavera del año 2022 en Japón Mark Gill comenta que específicamente la película va a estar centrada en la historia de amor entre Masahisa Fukase y su esposa Yoko cabe destacar que Mark Gill cuenta con el apoyo tanto de Yoko como de Tomoko Suga que es el que, si no recuerdo mal, estaría llevando en este momento el archivo completo de la obra de Masahisa Fukase Mark Gill comenta que tiene acceso total a todo el material de archivo de la obra de Masahisa Fukase Masahisa Fukase, nosotros que nos gustan los fotolibros creo, espero, por lo menos a mí es conocido también por, o tal vez lo hayas visto en algún momento por ahí por estos libros que voy a poner por acá sobre todo, es un libro famoso, bueno, es The Solitude of Ravens pero también tiene Kazoku, que quiere decir familia y este que dice Masahisa Fukase, que es un libraco así de grande que ese yo creo que lo vi en bastantes librerías como en la sección ya de fotografía en general Kazoku tal vez esté más en librerías especializadas y The Solitude of Ravens, por lo último que vi es un poco codiciado, codiciado y un poco caro está así que bueno, nada Masahisa Fukase va a ser interpretado por el actor japonés Tadanobu Asano que, por ejemplo, interpretó el papel protagonista de la película de Takashi Miike Ichi, The Killer también trabajó con Takeshi Kitano en Satoichi y hizo de este Raiden Mortal Kombat ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden darle like al video, compartirlo, dejar comentarios. Muchas gracias por los hermosos comentarios que estuve recibiendo. Sé que no estoy muy activa, pero bueno, la realidad es que tengo muchas actividades fuera de este medio. Me encantaría continuarlo, pero lleva mucho tiempo de esfuerzo, como saben. Así que bueno, si quieren apoyar este canal para que siga creciendo, también pueden ver en la cajita de descripción. Hay unos links para hacer aportes económicos para apoyar al canal. Les dejo un beso enorme, que tengan buenas semanas, espero que estén bien y nos vemos pronto en otro video. No se olviden de seguirme también en Instagram, donde sí tengo más actividad. Adiós. Gracias por ver el video.